La Policía Nacional y la Guardia Civil de Alicante han detenido a un hombre al que se le imputan 10 delitos de robo con violencia e intimidación cometidos entre los meses de diciembre y enero en las localidades de Alicante y San Vicente del Raspech. Los agentes de la Comisaría Norte de Alicante tuvieron conocimiento de que la Guardia Civil de San Vicente del Raspech estaba tratando de localizar al presunto autor de unos hechos cuyo modus operandi era muy similar al empleado en ocho robos que estaba investigando la Policía Nacional. Los investigadores comprobaron que era la misma persona que estaba siendo buscada por otros nueve delitos cometidos. El detenido es un hombre de 26 años de edad de nacionalidad colombiana al que le constan numerosos antecedentes. Tras ser puesto a disposición del juzgado de instrucción número 1 de San Vicente del Raspech se ha decretado su ingreso en prisión provisional.